1,1,1,1,1,1,1,2, 1,2, 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 1,2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my God, I'm rocking my own world When I's so loud, we're going to get it tonight So what's my goal to change? Oh my God, I'm alive You've lost my mind, I'm not a girl Oh, I'm a chipmunk, I'm a chipmunk, I'm a chipmunk, I'm so happy Oh, the beginning is the one that I want to do, I want to be inside by Oh, come on, try the beat, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy Don't you jump me, I don't think I'm a fool, I think I'm a trick I'm a nice thing, so I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool Hey, I'm a black man, I'm a black man I'm a black man, I'm a black man Oh Uuuuw Chuan, 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 chuan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!